Eligiendo mi jugador de fútbol favorito El Kun Agüero O Erling Haaland Difícil, difícil El androide es muy bueno y está rotísimo Donato, ¿cierto? Si Pero vamos a jugar, me quedo con el Kun Bueno El Kun Agüero O Luis Suárez El pistolero Me dijeron que Luis Suárez hace unos buenos mates Me quedo con Luis Suárez Luis Suárez O Le One Goose 2-9 De los mejores delanteros de la década Me quedo con Luis Suárez Luis Suárez El Niño Pedri Una promesa, Pedri, pero Suárez tiene mucha historia Suárez, me quedo con Suárez Luis Suárez El Mago Silvin Gidal Harry Potter Zidane Mucha calidad Sisu Neymar Junior Uff, complicated Me quedo con el Calvo Si, señor Suscríbete si no quieres quedarte calvo No me quedo con el Calvo Si, señor